Cuentos infantiles El gato con botas En el canal Yufa Manía Kids Dejó un molinero por todo patrimonio a sus tres hijos El molino, el asno y el gato El reparto fue cosa breve Sin necesidad de la intervención del notario ni del procurador Quienes se hubieran comido muy pronto la pobre herencia Al hijo mayor correspondióle el molino Al segundo el asno Y al menor el gato Este no podía consolarse de haberle tocado tan pobre lote Y se decía Mis hermanos podrán ganarse la vida honradamente Formando sociedad Pero cuando me haya comido el gato Y hecho un manguito de su piel No me quedará otro recurso Que morirme de hambre Mal ese zapirón Que oía estas palabras Pero sin que al parecer Fijar en ellas la atención Le dijo No os pongáis triste señor amo Dadme un saco Y un par de botas Para penetrar en la maleza Y os convenceréis De que el lote Que os ha correspondido No es tan malo como creéis Aunque el dueño del gato No hizo gran caso De lo que le dijo Como le había visto hacer tantas travesuras Para cazar ratas y ratones En particular Cuando se colgaba de los pies O se metía en la harina Haciéndose el muerto Tuvo alguna esperanza De salir de su miseria Cuando el gato Tuvo lo que había pedido Calzose resueltamente las botas Y poniéndose el saco a la espalda Cogió los cordones Con sus dos patas Y se fue A un conejar Donde había muchos conejos Metió salvado y cerrajas en el saco Y tendiéndose Como si estuviera muerto Esperó A que algún gazapo Poco entendido en mañas Se colase En el saco Para correr Lo que dentro había puesto Apenas estuvo en el suelo Cuando un aturdido gazapillo Metióse en el saco Y maese zapirón Tiró en el acto Los cordones Cogió el gazapo Y lo mató Sin misericordia Muy orgulloso De su presa Fuese Al palacio del rey Y pidió Hablarle Le hicieron subir A la cámara real Y en cuanto entró Hizo una gran reverencia Y dijo al rey Señor El marqués De la chirimía Este fue el título Que dio a su amo Me ha encargado Os ofreciera Este conejo Dí al marqués Contestó el rey Que le doy las gracias Y recibo con gusto Su regalo Otro día Maese zapirón Fue a un campo de trigo Donde se ocultó Teniendo el saco abierto Como de costumbre Y cuando se hubieran metido En él Dos perdices Corrió los cordones Y cazó las dos Se fue enseguida A regalarlas al rey Como había hecho Con el conejo El rey La recibió Muy contento Y mandó Que le dieran Una propina Durante algunos meses El gato Continuó Llevando al rey Conejos Y perdices Como regalo De su amo Supo un día Que el monarca Debía ir A pasear Con su hija La más bella De las princesas A orillas Del río Y dijo Al pobre hijo Del morinero Si queréis Seguir mi consejo Ganáis Una fortuna Y para lograrlo No tenéis Más que hacer Sino Bañaros En el punto Del río Que os indicaré Y luego Dejadme orar El marjel De la chirimía Hizo lo que su gato Le aconsejaba Sin adivinar Lo que se proponía Mientras Se estaba bañando Pasó el rey Y el gato Comenzó a gritar Tan recio Como pudo ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués De la chirimía Se ahoga! A sus gritos El rey Asomó la cabeza A la portezuela Reconoció el gato Que le había traído Conejos y perdices Tantas veces Y ordenó A su escolta Que fuese volando En socorro Del masqué De la chirimía Mientras Sacaban del río Al pobre Márquez El gato Se acercó A la carroza Y dijo al rey Que durante el tiempo Que su amo Había estado Bañándose Habían venido Ladrones Y le habían llevado Sus vestidos A pesar De haber dado voces Con toda la fuerza De que era capaz El pillín Había ocultado Los vestidos Debajo De una Gruesa Piedra El rey Ordenó En el acto A oficiales De su guardarropa Que fuesen A buscar Uno De los más Hermosos Vestidos Para el marqués De la chirimía Con quien el monarca Se mostró Muy amable Y como los ricos Vestidos Que acababa De traerle Pusiesense Más de relieve Su buen aspecto Pues era guapo Y bien formado La hija del rey Le dijo Que era Muy buen mozo Y bastaron Dos o tres Miradas Del marqués Muy respetuosas Y algo tiernas Para que la princesa Se enamorara Locamente De él El rey Quiso Que subiera Al coche Y hablara Con él Muy alegre El gato De ver Que sus planes Comenzaban A tener Buen éxito Se adelantó Y habiendo Encontrado Dos campesinas Que guardaban En un prado Les dijo Buenas tardes Que estáis Guardando El prado Si no decís Al rey Que este prado Pertenece Al señor Marqués De la chirimía Seréis Destrozadas Hasta hacer Gigote De vuestras Carnes El rey No dejó De preguntar A los Guadañeros De quien Era el prado En el que Trabajaban Y como la amenaza De maese Zapirón Les había Espantado Ambos Contestaron A un tiempo Pertenece Pertenece Al señor Marqués De la chirimía Tenéis Una magnífica Propiedad Le dijo El rey Es un prado Respondió El marqués Que no deja De producirme Muy buena Renta Cada año El gato Que continuaba Teniendo La delantera Encontró Varios Segadores Y les dijo Buenas Gentes Que estáis Segando Si no decís Que todos Estos Trillos Pertenecen Al señor Marqués De la chirimía Seréis Destrozados Hasta hacer Gigote De vuestras Carne Pasó El rey Poco después Y quiso saber Quien era el dueño De todos Los trigos Que veía Pertenecen Al señor Marqués De la chirimía Contestaron Los segadores Y el rey Expresó De nuevo Su contento Al marqués El gato Que no había Dejado De ir Delante De la carroza Dirigía Las mismas Palabras A cuantos Encontraba Y el rey Estaba Maravillado De los Muchos Bienes Del señor Marqués De la chirimía Maese Zambirón Llegó Por último A un Hermoso Castillo Cuyo Dueño Era un Ogro El más Rico Que se Haya Visto Pues Todas Las tierras Por donde El rey Había Pasado Dependían Del Castillo El gato Que había Procurado Informarse De quien Era el ogro Y lo que Sabía hacer Pidió Hablarle Diciendo Que no había Querido pasar Tan cerca Del castillo Sin haber Sin haber Tenido El honor De ofrecerle Sus Respetos El ogro Le recibió Con toda La finura De que Es capaz Un ogro Y le invitó A descansar Me han Asegurado Dijo El gato Que tenéis El don De Transformaros En toda Suerte De animales Como por ejemplo El león El elefante Es verdad Contestó El ogro Bruscamente Y para Mostrártelo Me veréis Convertido En león Tan grande Fue el espanto Del gato Al hallarse Delante De un león Que de un salto Se fue Al alero Del tejado No sin pena Y peligro A causa De sus botas Que de nada Le servían Para andar Por encima De las tejas Cuando el ogro Hubo recobrado Su primitiva forma El gato Bajó Del tejado Y confesó Que había tenido Miedo También Men asegurado Añadió A ese zapirón Pero no puedo Creerlo Que podéis Tomar La forma De los más Pequeños Animales Como por ejemplo Convertiros En rata Y en ratoncillo Os confieso Que tal cosa La tengo Por del todo Imposible Imposible Exclamó el ogro Ahora veréis Apenas hubo Pronunciado Estas palabras Cuando Se transformó En ratoncillo Que comenzó Bienvenida Bienvenida Vuestra majestad Al castillo Del señor Marqués De la Chirimía También Os pertenece Este castillo Señor Marqués Preguntó El rey Es imposible Hallar Cosa más agradable Que este patio Y los edificios Que le rodean Veamos El interior El marqués Dio la mano A la joven Princesa Y siguiendo al rey Que subió el primero Entraron En una gran sala En donde hallaron Una magnífica comida Que el ogro Había mandado Disponer Para sus amigos Que debían verle Aquel mismo día Pero Que no se habían atrevido A entrar Al saber Que el rey Estaba allí El monarca Muy satisfecho De las buenas cualidades Del señor Marqués Lo mismo Que la princesa Que estaba ya Locamente Enamorada de él Al ver Los grandes bienes Que poseía Le dijo Después de haber Venido Cinco o seis veces De vos depende Señor Marqués Que seráis Mi yerno Mi yerno El marqués Hizo una gran reverencia Y aceptó el honor Que le dispensaba El rey Y aquel mismo día Se casó Con la princesa El gato Llegó a ser Un señor Muy principal Y solo Cazó Ya ratones Por diversión Os voy a contar La moraleja De este cuento El gato Con botas Vale mucho Una orencia Pero más vale El ingenio Y el trabajo Y el dale dale De la constancia Cualidades Que abaten Grandes montañas No te asuste Ni venza El ser muy pobre Que el talento Abrir puede Ancho horizonte Y la riqueza Del hombre laborioso Es recompensa Guido Y el De este cuento Es recompensa Es recompensa Es recompensa Tu Qu repleta Es recompensa Arriba De la Cuando te asuste Gracias por ver el video.